amigos no sé si ubican estas calles por donde vengo caminando pues el día de hoy me invitaron a un cumpleaños pero en el puerto amigos o sea vamos la playuca entonces aquí vengo caminando en el boulevard buscando la casa en donde vamos a pasar el fin de semana amigos así que vean no sé si ubican este boulevard no sé cuánto falta pero aquí vengo caminando son las 10 52 y tardé un poco en llegar pero pues todo sea por pasar un buen fin de semana amigos aquí sigo caminando amigos la verdad es que no sé dónde será hay mototaxis pero decidí venir caminando para conocer un poco más calorcito está sabroso de este es el arista bucanvilias ya he estado aquí pero en esta ocasión vamos a una casa de playa amigos estoy pasando otro de los sitios muy más bonitos de puerto arista el albatros hotel y club de playas este sitio es bastante bonito lo he visto en facebook pero no he tenido la oportunidad de venir yo sigo caminando aquí no llego la verdad es que ya tengo hambre de repente paso a la orilla de restaurantes y ya huele a camarón al mojo pero bueno vamos a esperar vamos a ver qué nos depara este día esta nueva aventura amigos muero de hambre pero creo que ya llegamos el lugar se llama marea azul me comentaron y ya estamos llegando creo que es esta esta es la casa de bueno porque muero de hambre amigos ya ando sudando la gota gorda amigos vamos a esperar que nos abran para poder entrar y ya desayunar algo amigos vean esta es la habitación que nos dieron aquí en la casita de playa acá vamos a estar descansando un rato la verdad que fue un largo la verdad que ese tipo estaba el viaje porque fui transbordando entonces me cobraron 180 del camión a tonalá 30 a la terminal y 30 al puerto así que para que hagan sus cálculos si quieren venir transbordando a puerto arista de hecho vean la habitación amigos yo ya me puse cómodo ahí está unas cosas con vista a la alberca y a la playa ahorita todavía no subí las cortinas pero aquí andamos la verdad agustín descansando un rato y ya luego vemos si nos metemos a la alberca amigos ya llegué y nos recibieron con unas botanitas para matar el hambre en lo que hacen la carne asada amigos nuevamente ando aquí en el marcito en la playita de puerto arista como les he narrado estuve en ahí en el convivio ya desayuné ya hasta comí y pues la neta vine a disfrutar un ratito de la playita vean ya tenemos todo para nosotros porque estamos a las orillas de puerto arista no estamos en la mera zona turística estamos alejaditos y pues la verdad aquí está más chido amigos pues ya me pegó mi revolcada el mar así que es hora de volver a la casita de playa acá seguimos amigos vean ya es de tarde se ve súper padre el atardecer el día de hoy vamos a estar un rato más conviviendo aquí en el cumpleaños al que me invitaron amigos así que vean cómo está de bonito el día de hoy y pues vean amigos acá seguimos aquí estoy en un camastrito acostado contemplando el atardecer vean qué belleza qué más se le puede pedir vean esto y cada vez el sol se está metiendo más amigos vean qué belleza me encanta ver esto amigos vean así se ve de noche puerto arista la verdad yo ni veo muchas cosas menos el mar un trabajo ahí viene un perrito y pues ya estamos finalizando este día quiero ver si se puede apreciar las olas el sonido sí pero las olas no tanto es lo que quería ver ya amaneció amigos pasamos una muy buena noche aquí en este sitio ahora vean cómo se ve el mar ahí está el solecito y ahí está la casa de donde estamos qué precioso amanecer amigos pues qué más le podemos pedir estamos pasando un fin de semana increíble amigos vean a desayunar y a disfrutar un rato más que ya nos tocará irnos amigos y pues ya atardeció aquí en esta aventura en puerto arista y pues con esta vista nos vamos despedir no olviden suscribirse al canal para más aventuras por chiapas amigos nos vemos adiós estoy cansado y 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